La sección del excusat Bienvenidos a la sección del excusat Sí, 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 sí En riguros indirectos desde los estudios de Radio Pobla con cada semana Pero, bueno, pero, pero, no sé si diró ya o no diró Este más sí, Emilio Jordano, Sebas Martí, Héctor González Isma Cerezo al Control Técnic Y estoy muy nervioso, tíos Sí, yo también estoy muy nervioso Estaba desichando que arribara el programa de Wey Grabar porque es el penúltim 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 Ahora was did, es que en car no sabía did Es el penúltim Penúltim sona, mola més, penúltim de la temporada Penúltim de la temporada Perdó, anem a dedicar el comentari de la setmana d'això Sí Ara estem així, diguense, què tal, com t'ha anat la setmana, tot bé? Sí, súper bé La veritat és que esta setmana ha sigut molt entretinguda I han passat coses, també Sí, jo he estrenat un munt de tu teatre ¡Ei, manat amor, emilio al teatre! ¡Sí! ¡Ei, manat amor, emilio al teatre! ¡Ei, manat amor, emilio al teatre! ¡Ei, manat amor, emilio al teatre! Una bona obra, el jovencito Frankestei Jovencito Frankestei, meravillosa, molt graciosa, molt cómica ¿Vos va agradar, chics? El teatre en l'agrícola, molt bé El teatre en l'agrícola d'Alboralla Molt recomanable per la chenguacera Per la que li mola el cachondeo El bon rollito I així l'Emilio se fa un personatge molt divertit, la veritat Molt divertit I més coses han passat Perquè ha vingut esta setmana també la reina emèrita La reina emèrita, Sofía, ha estat en la pobla de Baibona Atenció, bando, atenció, que ha estat en el banc d'aliments No ho dius a ver emèrita, ahí Crec que era perquè estava passant fam, saps? I han anat a llavors Sí, bueno, pot ser Pot ser, per perecederos Anar per acompanyar 4 o 5 camions de guardia civil Jo no vivo a la reina, Sofía Pero 5 camions de guardia civil Pot ser perquè ella acostuma a vindre a la pobla No és la primera vegada que ha vingut a la pobla Pues això, tot un privilegi Nosaltres varem intentar estar ahí Pero no va a ser possible Porque esta vez me ocupen altres coses ¿Que poden vindre a la reina? Sí, pero vosaltres tenim altres coses que fer Tenim massa coses que fer Y massa coses de les que parlar Vols que tu contes? Que Juancar es un bon tío De veres, es un tío noble Tal, tens que confiar en él Y gracias a mí, no se ha separado de él De fet, ara, le diuen la reina Sefía Que Sefía Sefía de Juancar En el comentari de la semana No anem a parlar esta vegada de coses que han passat Sinó que volem comentar les que van a passar El programa de la secció de l'excusat Ah, sí, en el centre social En l'espai que tenim aquí En riguros e indirecte En riguros e indirecte No per a tots els públics No serà riguros e indirecte Sinó que serà directe per a les persones que vulguen vindre I hauran de reservar la seua entrada Correcte Correcte I aixina que esteu tots convocats i convocades Sí Tenim una cita en l'excusat De manera presencial Repetís Dixous 3 de juny Per a la vesprada Correcte Ahí no va a tindre un bon directe Un bon show Un espectacle Inobligable Gràcies Sebas Estabas necesitant que aportares algo més A banda del correcte Volia És que dic Que introduïes de més Ja sé que no Vull dir Que tinc que contar-ho jo Saps? Sí, no Que a vegades Quan me fico a dir correcte O algo aixina Simplement perquè A lo millor no sé què dir I estic fent temps Això ho has atinat Som la guàcia Sí Nos agrada fer guarnició De la... Però bueno Lo important És el reclam popular Reclam popular Però és que això forma part de l'espectacle Igual que el reclam popular Exacte Necessitem temps Perquè n'hi has que esperar Necessitem temps Per a sentir el vostre caloret I veure què tal funciona Un programa de la secció de l'excusat En públic Exacte Ah Què pot passar? Què pot passar? El Dixous 3 de juny Ho comprovarem Dixous 3 de juny Un poc de sal Per condimentar esta vida Un directe Ja fa falta Fa temps que no disfrutem D'aquestes espectacles tan grans Bueno sí Ara sí Però Au a tirar-li més encara Exacte I qualsevol dubte Informació Cosa que vulgueu saber També us podeu preguntar En el nostre Instagram En el nostre correu electròmic Per Twitter Les nostres xarxes En el caubani Pregunteu per mosatros ja Podem donar Podem dir que això ha sigut una bona notícia I donem ara sí Per concluit El comentari De la setmana La propagació Sí, sí, sí Anem bé Perquè entra el consultori Sí, tenim un consultori ple De ficar-nos i així Anem a la primera consulta D'unes vàries Que anem a tindre Una consulta Feta per el Géne Hola, si s'han escutat Nos volíem fer una consulta Des de l'associació Quercus I és que ara que estem a punt A l'estem de campament A nosaltres Sempre ens han contat Que hi ha calles Els dos tubs que n'hi ha Dos tubs Uno porta vi I l'altre porta llet Però mai hem aconseguit Descifrar Quin és el que porta vi I quin és el que porta llet Aleshores ens agradaria saber Si vosaltres sabeu quin és O sigui, si tu te fiques mirant Cara a la muntanya de la Creu És el de la dreta El que porta vi O i se dullet És que no ho tenim molt clar Bé, moltes gràcies I si ens voleu contar Alguna anècdota graciosa Al campament Bé, adeu Alguna anècdota Gràcies a tu Irene Gràcies Gràcies Irene Gràcies Quercus Què està passant així? Jo vi i el I l'altre llimonà Però bueno A part de això L'altre i vint llimonà Vale, així el que passa És que això és un missatge Encriptat Com una criptomoneda Sí, un missatge Encriptat d'un grup En concret Com si podrien dir Els maçons Els il·luminatis O els propis juniors Sí, sí Clar Clar, sí Com els que és de Quercus No tenen que perdre el temps Pensant en l'existència D'un deu catòlic Pues el malgasten En aquestes coses Pensa en altres coses En la fantasia És que vols fer En el càrrec De imaginació Mira que vosaltres Hem estat anys i anys Pujant al campament de calles I jo aquesta història Justament Aquesta història dels tubs Jo no l'havia escoltat mai A mi diu me loco Però jo pensava Que els tubs Estos Transporten aigua De fet Nosaltres teníem la fantasia Que eren com Com un tobogán D'aquòpolis Com un tobogán D'Aquarama Són uns tubs Són uns tubs Per a qui no els conegues Són dos tubs Enormes Aixina que baixen Per la muntanya I la veritat Són d'Aquarama Fa molta impressió Aleshores Vosaltres no havíeu escoltat mai I aquesta versió fantàstica Del contingut Dels propis tubs Jo crec que eres tu De que un portava vi I un ollet Idònia Aleshores sí que és una cosa Que és només de dins de Quercus Sí Aleshores Esteu esperant Que jo vos doni La clau D'aquest enigma Sí Són reptilianos Perdónemos l'agulli Per favor Són reptilianos Vos vaig a dir una cosa Perquè Vos vaig a explicar Que això dels tubs És un antic mite Que tan de bo Podria jugar A la mateixa lliga Que el ratoncito Pérez El rei Max O la democràcia Com tots sabem Perquè així ho diu la Wikipedia Un mite Un mite És un relat tradicional Que es refereix A uns esdeveniments Prodigiosos Protagonitzats Per éssers sobrenaturals O extraordinaris Correcte Formen part del sistema De creències D'una cultura O d'una comunitat On són considerats Com històries verdaderes Però Quin és el que porta llet El de la dreta O el de l'esquerra Ixa és la qüestió Primacho Tu quin creus Que porta la llet La resposta Està en tu mateixa És el teu sistema De creències O Déu meu Per què? Perquè no n'hi ha resposta correcta Igual que no poden saber Si els reis mags Existeixen O són els pares I hi ha pares Que ni tan sols són pares Ja veus Pot ser ton pare No siga ton pare Alguna vegada T'ho has preguntat Mai digues Aquestes cura no és mi padre Ni ese tub No porta llet I fins així La meua reclaració No vaig a revelar Més secrets Dels tubs de calles Sí, sí, sí Està molt bé Està molt bé T'has explicat molt bé Però Jo vaig a continuar pensant Anem amb la segona consulta Una consulta que Tracta d'un tema Fundamental de la vida Que són les birres Anem amb la consulta De la mare No, està escrita Està escrita Vale Bueno ¿Mos pasa que Amb la nova normalitat A partir de la tercera birra Esteu borratxos I amb ressaca? La resposta és Sí I si me permitiu Vaig a donar jo una explicació Perquè vaja Començo un poc Jo tard Per la vesprà Beure birra I clar Si no vas que te pille El toque de queda Y ficarte borracho Te veus les tres seguides Corregué Y senta mal Y es lo que diga Es pues La nova normalitat Contingencias De la nova normalitat La nova castañeta Pues te veus tres seguides En una hora Y te senta mal Te bufes en caras de día Y dices ¿Asa qué pot ser? Pues pasa Y alén de más estás Y alén de más No pares donar al váter Y tirar de la cadena ¡Yijú! ¡Ahora eso! Y eh, mini Mario Y eh, mini Mario ¿Qué pasa de ahí? A la secció de l'escusat Es que te porten loco Isma Vale, sí Portem-me así al loco de Isma Te porten Te porten loco Y anem ara A la tercera consulta Que és del nostre company Mini Mario I anem a seguir Aixina Seguidete Ahora Sok alergi Sí Pero isó Me prende cunes pastilles Que diuen Aerios Y estas películas Son deslorratadina Bueno, eso me da igual Pero son comprimidos Recubiertos con película Y la meua pregunta es Van a ir en recobiertes En fotogrames De películas ¿No? De clásics Vas a prende un imuprofeno Y veus una imagen del padrino Claro O de Chaplin O de Chaplin Te vas a hacer una aspirina Y veus ahí Un fotograma del silencio De los corderos Guapo está el silencio De los corderos Ananda a la cuestión De cuando eras chico nino Yo gracias al medicament He pogut entendre Lo que es La película La paraula La paraula La paraula es Pelisémica No es pelisémica No te peles Vale, per fijarte un exemple Vale, tú tens la lengua Y esa lengua Lo que fa Es una película De saliva Porque o si no Estaría cerca Y al final Si no tienes saliva Yo me la estoy Diciendo Al final No se podría Es una película De saliva De hidratación Es una capeta Que fa de saliva Para que no se te quede Parada ahí en mitad de la gola Que no se te quede El moquete ahí Sí, eso es que Pues bueno Que está muy resequit A mí lo que me ha creído La atención Es que de chico nino Con si Bueno, yo de adulto También me faco preguntas De este tipo Ya veus Porque yo encara no sé En películas En que tengo la sospita Por ahí darrere Ya veus Es que película No es una buena película Película es un poco Redundante Es lo que veníamos a decir Porque película ¿Qué voy a decir? Película voy a decir Capa fina Que cubre una cosa Sí, ahí sí no es Entonces Dir que está algo Recubierto de película Es pegarle dos voltes Sí, depende Porque tú y Machina Que si tú pegas Una pastilla de placebo ¿Eso qué es? Pues claro Eso es Una pastilla Recubierta de película Pero de una película Pues que tú te has montado En el teu campo La que a tú te servizca La teua película está bé Pa' curarte Como el excusat Que también te ha metido Una especie de defecte Placebo Claro Defecte sonoro placebo Si a tú te sentas bé Pues endavant Pues bueno Y en eso Este Sí, sí, sí En aquesta película Que se han montado Así en un momento En las películas Anem a tirar de la cadena Y pasemos a la segunda consulta Vale, anem a la cuarta consulta De este El nostre Programa o sección En mes consultes De la historia O que per lo menos Yo recorde Y anem Es de Tania ¿Vale? Y es escrita ¿Vale? Vaya y hechirla Ahora sí, primo ¿Por qué les ponemos El mismo tono Al hablar a los niños A los abuelos Y a los animales? Y yo añadiría ¿Y has discapacitats? Eh Molto interesant També Sí Ha posat el dit En algo que Todos podemos reconocer Todos podemos reconocer Nos pasa molt Y eso Sí, pasa A chiquets ¿Y algo sé? Y la ya ya Bueno, claro Bueno, lo de ya ellos Si estás sol Tienes que vocalizar Sí, un poco más lento No, siempre modulem El lenguaje Porque te penses Que el receptor No t'está entenguant bé No? I vols que t'entenga Pues vols que t'entenga Perfectament Porque Porque penses Que a lo mejor El receptor Es idiota O es subnormal O a lo mejor Lo que tú Lo que tú estás pensant Es que necesita Una dosi extra D'alegria Que ningú Li ha demanat Un context emocional Que no fa ninguna falta Ai, quina consulta Més bonica Ai, quines galtetes Que te faig Un petorro La patxa Ai, ai, ai Però si és que Hem donat una resposta Superinteressant Veritat que ho has entès Tania Clar que sí Si tu ja eres Supermachor Animo, t'intel·lícten Bueno, que és veritat Que és veritat Que això ho fem Que això ho fem Això passa En els xiquets En els animals I jo crec que és més Una necessitat Del propi emissor Correcte De dir Que no s'està donant compte Que potser està fent un poc El ridícul I potser l'altra persona Com que és un animal Un bebé O una persona major Tampoc se va a liar A dir tal Però a mi m'ha passat Que alguna xiqueta M'ha dit No me hables Com una niña pequeña I tenia 9 anys Però és que Bueno, claro És que no a tot el món li agrada I que s'atrevien a dir Així no, no I n'hi haurà 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 En un ton Un poquet Menos Infantilitzat Infantilitzat I està molt bé Gràcies Tania Gràcies Tania Moltes gràcies Tania I és la última tío Sí, la última Tirem 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 Cadena Cadena La sesió De l'escusat Que està passainer Que està passainer En este container What a container Béb, béb, béb Béb, bingut A la tercera Subsecció Sí, sí, sí Y estem així Para fer la última Cridada de la temporada I quina cridada Tenim, güey Sebas Güey Yo crec que arribem Al clímax Un poquet De lo que és Esta La nostra Tercera Subsecció De la secció Arribem al punt Algido Y al punt baix On dos picos Se juntan Y fan una Sí Al top of the mountain en el top of the mountain. En el top of the mountain. Sebas, bueno, con que es un momento muy importante, hoy tenemos todo preparado. Sí, sí, sí. Tenemos todo preparado para establecerse la conexión entre el cel y el inferno y viceversa. Pero, a banda de hacer posible esta conexión interestalar, estaría bien aprovechar para preguntarles cosas que nos interesen saber a nosotros. Cosas del cel, del inferno, de cómo se ve la cosa allí dalt, de cómo se ve allá abajo... ¿No? ¿Qué penseu? Sí, sí, sí. Vamos a ver quina consulta podríamos hacer. Claro, porque tan de bo tinguérem una hora para charlar con la senyora del inferno y del cel, para preguntarle todas las curiosidades. Pero la realidad es que solo tenemos unos pocos minutos. Y yo os propongo que pensem en una pregunta que les dos, y que cadascuna es doni la seua visión, porque claro, supongo que tendrán perspectives muy distintas. Aleshores, podríamos hacerles la consulta de l'excusar. ¡Oh, la consulta de l'excusar! ¡Oh, la consulta de l'excusar! Y que ellas nos donen junto al nuestro merder, como nosotros también lo hacemos los nuestros oyentes. Y a qué pensar ahora quina es la consulta suprema que queremos hacer. Sí, eso, más que un consultor, va a parecer un confesionario o una sesión de espiritismo, una cosa eixina espiritual. No sabría qué preguntarle a la senyora del cel, la veridad. Va a ser como una especie de milacre. Res que siga seriós, la veridad. Es decir, tengo mucha curiosidad de saber cómo es el cel y el inferno. No es fácil, no es fácil trobar una buena consulta. Pero estaría bien preguntarles, por ejemplo, si n'hi ha alguna forma de saber cuánto te la estás actuando. Es decir, voy a decir, como si llegara como un carnet per punts, tu tens 10, 12 punts, y según la vaches liante en la vida, te lleven punts. Y que también puedes recuperar con buena conducta, o un voluntariat, o bueno, con cosas buenas. Creo que sería una buena herramienta, muy útil, que nos arribara una notificación al móvil, desde el cel o al inferno, avisándonos del nuestro contador de punts celestial. Como una especie de DGT del cel, ¿no? De decir, sí, sí, sí. Que estás pasando y te vas a andar, ¿sabes? Que tú, vaches mesurando. Recuerda un poco eso que estás diciendo al karma, ¿no? Que fas cosas buenas, para que te pasen cosas buenas, o al contrario, ¿no? No siendo como una policía de la moral, ni res de eso, sino un poquito para equilibrar, para saber en qué momento estás, ¿no? A ver cómo puedo pensar un poquito la mea ánima pecadora, para que torne al buen camino. A quien le interesa, pues mira, le llega una notificación y le dice, mira, si quieres compensar la teva marcha... Tiene que haber un Instagram. Mira, yo si no hubiera un Instagram que deberes fuera para eso, que me pudiera guiar en el camino de la vida cap a B y cap al mal, me diré, ahora te toca hacer mal, ahora te toca hacer una recomanación, estaría bien. Sí, perdoneu, es que tenemos visita. Sí, pero ¿qué? Yo pensaba que hemos hablado de la carrera. ¿Quién visita? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué están veient els meus ulls? ¿De verdad? ¿Això com pot ser? ¡Hola a todos! ¡Hola a Isma! ¡Hola! ¿Com se fa? ¿Fem una referència? Oye, si me permitís, os enrolláis tanto que he decidido llamar yo a Pepa. Esperad que marque... Tienes raro, tenes raro. Sí. Porque la semana pasada me dejasteis con la palabra en la boca, sin poder hablar, así que, pues vamos a ello, vamos a ver. Bueno, Abre, no cae el presentación, pero es Eva la jefa, señora de los cielos, que se ha presentado aquí misma en el estudio, claro que sí, ella omnipotente, omnipresente. No me lo esperaba. Oye, Pepa, Pepa, ¿estás ahí? Pues te anem a dejar a tú, Eva, que la tengo en marcha, que para eso eres la jefa. Pues claro que sí. Ahora parlaremos vosotros. Pero es que tengo interés en hablar con Pepa, porque hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Pepa? Sí. ¡Ay, cariño! ¡Cuánto tiempo sin saber de ti! Eva, amor, cuánto tiempo. ¿Cómo estás? Yo esperaba que estuvieras aquí hoy, viendo aquí a los chavales. Es que estoy con las caderas. No me digas. No lo sabes bien. No me digas. No puedo con mi alma. Y tanto trabajo me tiene desesperada. Ah, y es que está muy mal el mundo, Pepa. Y claro, pues oye, tú te lo tienes que tomar con tranquilidad, como hago yo. Oye, y el calorcito ahí en el infierno, eso va bien para los huesos. Ahora es que está haciendo mucho poniente, ¿sabes? Y cuando hace poniente como que se te agarra hay un calor a la garganta. Ay, a mí sabes lo que me pasa también con los huesos. Que hay en el cielo entre nube y nube hay mucha humedad. Y la humedad tampoco es buena. Es horroroso. Oye, pues a ver... Tenemos que quedar, Eva. Tenemos que quedar... El asunto es cuando. Tenemos que cuadrar las agendas. Pues sí. Porque tanto mirar por los que están en la tierra, por los que están en el infierno, los que están en el cielo, que no tenemos tiempo para nosotras. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque no paramos de trabajar. Oye, ¿se han puesto el aire acondicionado al final ahí en el infierno? No, no han querido. No había presupuesto. Un momento. Es que... ¿Qué pasa? Tenemos un espacio reducido para vivir en nuestro penúltimo programa de la selección de las cosas. Voy a hacer una pregunta. La semana pasada, Eva nos dijo que éramos nosotros unos semisarios del cielo en la tierra. ¿Tú qué piensas de eso, Pepa? No sé qué decir, ¿eh? Vosotros tenéis madera para ir al infierno, ¿vale? Leña para un invierno tenemos aquí. Con esos programas tan malos que hacéis, creo que aquí conmigo, pues, yo creo que estaríais mejor y más calentitos. Y usted, Eva, ¿qué te quiere decir? Pues yo discrepo con Pepa. Te quiero mucho, sabes, cariñet. Pero, a ver, si vosotros vais al infierno, seguro que será para aliviar el sufrimiento eterno de todos esos pobres que están ahí. Bueno, que se lo han ganado, ¿eh? Porque son unos pobres pro diablos. Y a Pepa, a ti, Pepa, te harían un favor porque, a ver, les cantarían, les bailarían, les harían reír. Pero yo sinceramente pienso que vuestro sitio está aquí a mi ladito o allí arriba, cuando tengáis gestas. Vamos, yo no quiero que estéis ya, pero a mi ladito. Claro, es que son dos postures que no pueden coexistir. Pues, muchas gracias a las dos, señora de los cielos, Eva. Eva, convidemos a acomiadar el programa. Sería un gran honor para nosotros. Que yo no voy a discutir por vosotros, cabrones, que mareáis mucho y hacéis muy poco. Ay, los tacos, Pepa, como siempre. Eva, no sé por qué os ha cogido tanto cariño. Sus motivos tendrá. Pero, vamos, a mí no me la coláis, que tenéis madera para estar en el infierno. Eso es lo que tengo que decir. A ver, son unos desastres, ya lo digo yo, pero son unos tocinitos de cielo, ¿eh? Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Pepa, para que vaya todo bien. Te quiero, Eva. Te quiero, Eva. Te quiero, Eva. Y yo a ti, cariño. Y yo a ti, a ver esas caderas. Ay, cómo estamos. Ay, señor. Bueno, como he venido hoy aquí, porque digo, oye, si va la reina Sofía, ¿por qué no voy a ir yo? Entonces, digo, pues vengo aquí porque quiero despedir el programa. Así que, moltes gracias y, fins así, ¡La sección de la excusa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!